Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy quería hacer, bueno, pues un pequeño avance de diferentes vídeos que iréis sacando porque ya hay muchos que me vais preguntando que cómo va el montaje 5S cuando lo saco y tal pero bueno, os voy a mantener un poco informados de los últimos cambios y cosillas que he ido haciendo y tal. Lo primero es que para el tema este del drone 5S, que bueno, yo quise hacer el montaje con esta controladora que hay aquí que ya integra la PDB y por eso, como de primeras no sabía el espacio que iba a tener, luego para la Runcam Split, que ocupa un tercer nivel, pues bueno, me pareció interesante esta controladora que además la sacó Betaflight hace poco, que es bastante interesante porque integra bastantes funcionalidades y te permite tener la instalación más compacta y tal. Lo que pasa que el problema que me encontré a la hora de configurar el GPS es que o bien no mostraba las coordenadas en el OSD y la velocidad o si actualizaba la versión experimental de Betaflight no reconocía bien el GPS entonces al final, como el tema de la velocidad para mí es crítico, porque lo que quiero es mostrar qué velocidad podemos alcanzar con el drone este, porque al final, yo lo que veo en internet en muchos vídeos pues eso, en los que se hacen pruebas de potencia de los motores y se hacen pruebas de, bueno, pues de cómo va de rápido y te dan una opinión, pero al final lo que importa es un valor objetivo, ¿no? Y sí que hay gente a veces que me comenta, oye, las pruebas que haces con las antenas y tal que estaría bien que fuesen un poco más realistas, que simplemente basarlas en tu opinión y tal pues en este caso, por el tema de la velocidad, quiero hacerlo así, que sea lo más objetivo posible y, bueno, el tema de la señal de las antenas es un poco más complicado de medir y eso, bueno, yo intentaré hacerlo más adelante. Entonces, el tema es que al final tuve que hacer el cambiazo, digamos, cambié todos los componentes a la controladora que venía con el kit, que tampoco le veo tanto problema y, como veis, hay espacio de sobra para, yo diría, que un tercero nivel seguro y un cuarto yo, de hecho, lo he tenido montado durante un tiempo con la Runcam Split y no tenía ningún problema entonces, bueno, tampoco veo tan necesario insistir la Banggood que incorpore una controladora en este kit que lleve la PDB integrada, ¿vale? Así que, bueno, eso ya lo dejamos ahí, el kit está bastante interesante como está al final es un procesador F4 el que lleva, en lugar del F3, que lleva este a otra y, bueno, pues oye, en ese sentido sí que es verdad que va a rendir mejor en la Omnibus F4 que viene por defecto. Sí que tiene algunas peculiaridades la F4, pero, bueno, no quiero todavía entrar en detalles solo dejaré un poco para el vídeo que haga de montaje, ¿vale? También resultó con esta otro tema que, bueno, yo lo que hago cuando veo que con Betaflight no funciona bien el GPS o tal es, me voy a INAB, que INAB sé que lo va a reconocer bien, aunque las características y los modos de vuelo y tal no están tan conseguidos, ¿vale? Y la precisión del vuelo a mí no me gusta tanto, ¿vale? INAB se preocupa mucho del tema del GPS, de los modos de vuelo asistidos y tal pero no tanto del rendimiento que sí que se consigue mejorar en Betaflight Sin embargo, esta controladora no está soportada por INAB y, curiosamente, hay una petición por ahí en el que ya hay gente que tiene esta controladora y que querían usarla con INAB y, bueno, había de todo opiniones, ¿no? Pero, ¿para qué quieres poner INAB si aquí no puedes poner compas y no sé qué y tal? Lo que decía la gente y lo que pienso de también es que tú a lo mejor no quieres tener modos de asistidos sino que quieres tener la información de la velocidad y las coordenadas sobre todo si se te pierde, ¿no? Así que con un poco de suerte a ver si en las próximas semanas o meses ya, bueno, pues haz una versión que esté soportada, ¿vale? por esta controladora o si no, Betaflight, a ver si optimiza un poco el tema del GPS para que no haya que estar peleándose tanto y que lo reconozca mejor Así que la tengo un poco aparcada, ¿vale? La, bueno, la tendré un tiempo así Igual, también lo que hago es utilizarla en un mini-drone que finalmente voy a montar porque vi también unos componentes por ahí bastante económicos y voy a intentar hacer un montaje, como siempre, lo que me gusta a mí, de bajo coste, ¿vale? porque ya os digo que, bueno, tampoco me gusta recomendar cosas caras y me gusta que cualquiera pueda llegar a este mundo, ¿no? y también no me gusta el tener que pagar de más por algo que a lo mejor puedes conseguir por mucho menos entonces he comprado por separado unos motorcillos unos variadores también muy baratos y voy a intentar aprovechar cosas que tendréis vosotros también por casa controladoras a lo mejor antiguas, aunque sean de AC32 aunque sean, bueno, pues de este formato aunque no es lo habitual montarlo en drones de 2 pulgadas como el que voy a montar yo que será de unos 100 milímetros más o menos de diagonal al final tampoco pesan tanto están muy bien integrados, este Pratian de tiene todo así que quitando este conector, poniendo uno pequeño y tal yo creo que va a ser suficiente pero bueno, yo quiero hacer el experimento, ¿vale? porque mi objetivo es, pues eso, que no sea tan caro a mí nunca me ha salido bien gastarme 100 euros en un kit de estos pequeños de un drone de 2 pulgadas cuando por Pratian de ese precio tenemos uno como este de 5 infinitamente mejor entonces, el que estoy calculando yo bueno, pues al final me he gastado unos cuarenta y tantos euros en variadores, en motores en hélices y en una batería de 3S porque va a ser un drone que va a soportar de 1S a 3S también va a ser potentillo y han sido, pues eso, unos 45-50 euros, ¿vale? y muchos de vosotros tendréis ahí alguna cámara por ahí de repuesto pues bueno, alguna controladora y tal y esa es la parte que quiero aprovechar para que el drone sea lo más barato posible, ¿vale? o algún receptor o lo que sea de tal más ya veremos que de tal saldrá eso todavía os pido paciencia porque ni siquiera me han llegado lo he pedido hace muy poco y tardaré todavía unos meses sobre el tema de la Runcam Split que me pregunta por ahí la gente oye, tal, que es que... ¿cómo va el montaje y tal? que estoy esperando a que montes el kit 5S con la Runcam Split no tiene nada especial realmente es como una cámara de toda la vida ¿vale? con sus dos cables de alimentación y el de vídeo y esto lo único va con este de aquí no tenéis... aunque tengan muchas soldaduras y tal olvidaros porque esto, por ejemplo, es para conectarlo a un MOAR y conectar un par de cosillas o sea, controlar un par de cosillas desde el mando y tal pero es una complicación y todavía no aporta demasiado, ¿vale? entonces, esto es lo que es súper importante dos cosas que tenéis que recordar va alimentado con 5 voltios hay gente que me pregunta ¿no se puede conectar la batería para ver por OSD lo que te queda de voltaje y tal? no, 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 no se puede aunque la mayoría de las Runcam lo llevan y la mayoría de las cámaras de esta gama lo llevan esta no, ¿vale? es una cosa que, bueno, igual lo hacen más adelante pero el poder hoy no lo soporta así que solo 5 voltios y no la vamos a tostar seguro, vamos ni os va a dar tiempo a daros cuenta y la otra cosa súper crítica es el USB y la alimentación vosotros podéis alimentarlo por cualquiera de los dos lo normal a lo mejor si queréis hacer una prueba como cuando hice yo las pruebas de vídeo y tal por USB pero no podéis tenerlo alimentado por los dos lados si no la vais a tostar eso es un, digamos, a lo mejor fallo de diseño que no tenga una protección electrónica para evitar que eso ocurra pero eso es así y hay gente por ahí que ha explicado o sea, ha expuesto por ese problema para tener ese cuidado, ¿vale? aún así, yo no sé cómo he tenido también un problema me ha dejado de funcionar he contactado a Runcam se me ponía una luz a parpadear y tal les mandé un vídeo hice, bueno, seguí unos pasos que venían en su web de intentar actualizar el firmware hacer cosillas y tal y no he conseguido que funcione sin embargo, por lo visto, lo cubre la garantía así que perfecto, ¿vale? no sé exactamente el motivo del fallo pero, bueno, por lo menos quedaros tranquilos de que Runcam, la verdad es que si es un fallo de fabricación o algo que esté cubierto por la garantía pues que seguramente os lo cubran si a lo mejor se tuesta porque lo habéis conectado por USB y por aquí a la vez y a lo mejor parpadea otra luz o hace otra cosa igual ya nos lo cubre o sea que tampoco os la juguéis a ser unos temerarios digamos con esta cámara, ¿vale? porque como digo es muy sensible tiene muchas ventajas pero de momento tiene ese pequeño defectillo de protección interna que hace que pueda ser sensible a ciertos voltajes o lo que sea así que sobre todo 5 voltios, ¿vale? y como digo va alimentada como estas otras cámaras que suelo usar yo las baratillas de 5 voltios que las podéis alimentar pues con los 5 voltios de la PDD, ¿vale? como se ha hecho siempre o sea que eso no tiene ninguna historia y lo demás pues no tiene nada luego lo podéis configurar tanto por la aplicación como por el OSD el tema de como queréis que pues sea la imagen más estrecha o bueno parámetros de autobalance todo eso, ¿vale? así que no os dé tampoco mucho miedo, ¿vale? simplemente va alimentado con este cable que hay que cortarlo viene uno igual con los dos extremos lo podéis cortar y os vale para dos veces, ¿vale? y de repuesto y tal así que no... joder, es que me da cosa que estéis esperando para montar vuestro drone solo porque no he hecho todavía el vídeo del montaje y tampoco, o sea, es un montaje análogo a todos los demás, ¿vale? sí que yo creo que es más importante que saque ya ese vídeo que quiero sacar que llevo ya tiempo preparando sobre un componente sobre cómo localizar los diferentes puntos pues para yo que sé dónde va lo del tema de voltaje dónde va conectada según qué cámara y ese tipo de cosas sí que es lo que más interesante antes que hacer un montaje que al final nunca queda del todo bien porque siempre te tapas la mano el punto de la soldadura o no se ve lo suficientemente nítido y tal entonces, bueno aunque lo sacaré más adelante en el vídeo este del montaje tampoco estéis ahí pendientes, ¿vale? no sé qué me da que estéis ahí con vuestros componentes encima de la mesa no obstante pese a los problemillas que he tenido y tal y los cambios que he estado haciendo y eso como sigo empeñado en probar la velocidad he hecho algunos pequeños cambios hice ya una prueba de velocidad con la batería 5, ¿eh? se la tengo aquí quería enseñaros para que veáis un poco la diferencia bueno efectivamente es un poco más ancha no tanto como una celda la verdad es que me sorprendió tampoco es tan grande yo me la esperaba más gruesa y de espesor el mismo, ¿vale? entonces bueno no se nota tanto es un poco más cara pero a cambio te da 75, 12.350 mAh y esos 5S que yo creo que son fundamentales para meterle mucha potencia sin gastarse excesivamente, ¿vale? para estar al nivel que vamos a estar con con este drone he hecho algunos cambios este está horrible no lo tengáis en cuenta lo he hecho simplemente para poder primer la velocidad al máximo una de las cosas que me encontré a la hora de intentar sacar la máxima velocidad es que la inclinación de la Rukam Split pues a lo mejor era algo así que ya de por sí es bastante a lo mejor son unos 60 grados pero notaba que aún así veía el suelo porque iría demasiado rápido entonces casi veo mejor aunque sea muy exagerado poderlo inclinar hasta 90 grados porque igual pues esas velocidades lo requieren entonces bueno esta camarita muy malilla pero bueno que la tenía por ahí y para poder tener espacio de sobra y tal como veis ya tiene el GPS en principio estaba funcionando y el montaje pues bueno no está demasiado fino pero bueno a ver qué tal sí que estoy acostumbrando a meter unos condensadores como estos que veis aquí también los he metido aquí que no cuesta nada este a ver es de a ver tengo aquí la bolsita los compré por 2 euros así 10 o 20 no sé cuántos es el típico que se recomienda un poco para ver de 35 voltios y 470 microfaradios que pues ayudan un poco a que se limpie un poco el voltaje digamos se limpie pues sea un poco más estable y aporte menos interferencias y a lo mejor hasta un pelín más de potencia en momentos puntuales ¿vale? entonces bueno no es ni mucho menos crítico muchas PDB ya llevan integrados condensadores que hagan una función similar y bueno tampoco es muy crítico ¿vale? no quiero tampoco insistir en ello pero bueno seguro que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo y bueno pues si otros se quieren aventurar o estaban ahí dudando pues que sepan que se puede hacer ¿vale? es muy fácil de integrar y bueno pues no ocupa más espacio porque va por fuera junto con el conector luego también decir que no he estado perdiendo el tiempo he estado haciendo también aquí este tipo de piezas que están pensadas para montarse a ver montarse aquí si os fijáis sigue la curvatura del frame del Relac de 215 y a mí me gusta mucho este tipo de piezas porque te permiten situar pues diferentes componentes ¿vale? yo aquí por ejemplo he puesto varios de este tipo que es para meter el emisor de vídeo y que encaje ahí luego he puesto este otro que es también para conectar los que son también el que van con cablecillo los emisores de vídeo que van con un alargador para la antena y luego este huequecillo que veis aquí tan cuco es para el GPS que hay unos GPS minis como este que hay aquí este lo empecé a comprar en Banggood ya creo que no está lo tengo que comprar por Aliexpress y si os fijáis esto es una gozada porque entra ahí justito pero entra ¿vale? yo ya lo he metido presionando un poco encaja ¿vale? este a lo mejor a ver vale ahí lo veis ahí entra y va protegidito va bien sujeto con lo cual es un montaje que es muy interesante yo os digo que el tema del GPS todavía no está del todo fino es una pena yo vamos preveo que en breve estará mejor soportado y tal porque son muchos los que como yo lo piden a los desarrolladores porque aunque no quieras utilizar funcionalidades de vuelta a casa y cosas de ese estilo sí que o de rutas y tal sí que a lo mejor te interesa el poder ver las coordenadas y poder ver la velocidad que siempre yo creo que es bastante interesante sobre todo las coordenadas pues lo perdéis ¿vale? ya lejos entonces bueno me gusta mucho este me ha costado unos 6 euros no es de los mejores chipsets en cuanto a precisión en cuanto a rapidez y satélites que coge y tal pero bueno es práctico para lo que queremos hacer nosotros he comprado otro más también pequeño bueno veremos a ver que tal sale y lo que os comentaba pues estas piezas que estoy haciendo pues te permiten diferentes formas de situar los componentes aquí tiene unos huecos para colocar bridas y sujetar también un gps si ponéis uno de los que son más grandes en fin para tener ahí los componentes y tal también os digo después de llevar ya un tiempo cacharreando con este frame que bueno a mi me gusta mucho la verdad porque va muy bien protegido pero no es que sea para mi la panacea no me parece tampoco el mejor frame posible le veo muchas opciones de mejora y le veo ciertas limitaciones y así resumiendo os digo claro la limitación que le veo es el peso pesa bastante para lo que suele manejar hoy día va muy bien protegida eso sí la cámara y luego tiene un montón de espacio eso también no se puede negar que hay bastante espacio y luego las opciones para colocar componentes yo esto ya digo lo hice provisional pero bueno aquí he podido colocar el emisor de vídeo con cinta de esta especial que es como la cinta aislante pero que se agarra mejor que es bueno esta que tengo aquí que lo que hace es que al estirarlo se queda como soldado el propio plástico y no al calentarse ya no se despega como con la cinta aislante normal y bueno eso entra bastante bien todo despacio y tal vale entonces bueno es una muy buena opción decir también que esa primera prueba de velocidad que hice que eso lo he hecho con un vuelo con una única batería 5S porque ya a partir de ahí se me fastidió una cosilla y tal y tuve que ya hacer cambios y tal pues tuve la mala suerte de que no aparecía la velocidad en el OSD y también contar que la semana pasada prácticamente hace nada han salido también unos variadores que soportan hasta 6S y 35 amperios que lo que hacen ya es por fin poner un bueno pues los drones de 5S al precio de los 4S con lo que eso supone en el tema de la velocidad y la potencia y tal y nos hace un poco más independientes de este kit que bueno sigue estando muy bien porque con todo lo que integra pues el precio la verdad es que está muy ajustado porque al final entre que incorpora ya pues eso los variadores que son incluso mejores son de 40 amperios y 5S la controladora Omnibus F4 los motores las hélices y demás pues al final es un kit que sigue estando muy bien de precio pero si queremos aprovechar ya a lo mejor alguna controladora por supuesto las hélices que todos tenemos o lo que sea pues ya básicamente es el rango de precios que a mí me gusta 25-30 euros para los motores y 25-30 euros para los variadores y de esa forma pues al final pretende ser que un dron de 100 euros es curioso que eso pase tan rápido porque apenas bueno el de 4S ya lleva prácticamente un año desde que salieron los Razer Star que hemos visto en otros reviews como esto es verdad y bueno pues me ha sorprendido bastante todavía no he dado tiempo ni a sacarle el máximo partido a este y voy a intentar montar ese otro dron que por cierto voy a recuperar también otro planteamiento que tenía ya hace tiempo he comprado por separado en Aliexpress este frame la parte solo de abajo que es el del QAVX que tanto me gusta de 4 milímetros de espesor por 8 euros y 20 céntimos o algo así lo cual me parece que estaba bastante interesante ¿vale? porque sigue siendo un frame que me gusta porque bueno es de una pieza y decir bueno y el resto y tal el resto claro es que el kit la verdad es que tampoco es mucho más caro cuesta 12 euros el que venga ya con toda la tornillería y la parte superior y tal otra cosa a la que se quejan algunos suscriptores y tal es que la cámara está bastante expuesta ¿vale? y bueno pues es fácil que pueda partir por ahí aunque tiene este pequeño claro es que esto está pensado a lo mejor las cámaras de ahora chiquititas que hay o incluso a lo mejor la room cam split quedaría un poco más protegida un pelín más ¿vale? aún así pues sigue siendo una opción interesante pero yo quiero intentar hacer mi propio canopy que se llama o carcasa para ya no sólo proteger las cosas y facilitar el tema de las conexiones sino que queden todos los cables más recogiditos y queden una apariencia más bonita yo hace tiempo ya bajé de Zingiverse este diseño que tampoco es que me guste demasiado pero sí que voy a intentar hacer yo algo un poco más a mi medida ¿vale? es una idea que tenía hace tiempo y no sé lo que tardará en hacerla pero o si tendrá luego al final la descartaré porque no vea yo que merezca la pena pero sí que tengo ese gusanillo de intentar hacer una carcasa a digamos mi imagen y semejanza vamos que los componentes entren lo mejor posible de que tenga diferentes huecos para sacar las antenas para sacar la antena o el emisor de vídeo y tal entonces bueno ya veremos cómo va eso ¿vale? será otro proyecto que tenga por ahí en paralelo que me llevará su tiempo pero bueno que intentaré ir haciendo e informaros si al final pues por lo que sea veo alguna pega y ya bueno ya de paso comentar que también he comprado este emisor de vídeo que no tiene mala pinta es un pelín más grande que los normales a ver si tengo por aquí alguno de ejemplo pero la ventaja que tiene es que incorpora la posibilidad de ser controlado por a ver si encuentro otro para comparar como es es un pelín más grande ¿vale? yo la verdad es que en las fotos me engañó un poco porque parece que es el mismo formato pero es un pelín más grande ¿vale? y eso ya es una pega para mí pero bueno ahí lo tengo quería cacharrear un poco porque es de los que te permiten en principio desde el mando poder o desde la emisora poder cambiar pues tema de frecuencias tema de potencia de emisión y tal entonces bueno yo lo he visto interesante y quería hacer esa prueba además creo que tiene OSD para configurarlo y poder ver las opciones pero bueno esto también es algo que bueno ya cuando me toque montar otro frame y tal pues ya lo montaré y ya lo último también comentar que he comprado también una controladora que integra el emisor de vídeo y la PDB y tal que también está bastante interesante solo son 25 euros y os va a permitir que quede bastante compacto y reducir también un poco también un poco el precio porque al final ya sabéis que un emisor de vídeo puede ser 10-12 euros una controladora son unos 25 y oye pues os ahorráis ahí 10-12 euros ¿vale? y por supuesto el espacio os va a quedar más comprimido y tal y a lo mejor sí que va a ser posible en un frame pequeño o incluso más pequeño que este de los que se llevan ahora que llevan los brazos tan finitos y tal pues poderlo meter sin que haya problemas ¿vale? y bueno eso es todo yo quería sacar este vídeo lo antes posible sé que no es una maravilla pero bueno para manteneros un poco informados y que no estéis ahí pendientes de que saque de que cuente cosas del 5S y tal así que en cuanto tenga datos de velocidad y alguna prueba más de velocidad y tal fiable intentaré sacarla de momento parece que así a pesar de los problemas que tuve el primer día pues puede coger sin problema los 139 kilómetros por hora entonces yo creo que ya es un camino próximo a lo que vaticinaba ¿no? de 160 pero bueno aún 160 sigue siendo un salto bastante importante así que nada esto es todo muchas gracias por suscribiros y darle al like ¿vale? ya os mantendré informados en otros vídeos hasta luego y darle al like ¿vale? ¡Gracias!